Para mi compadre es Papi Cotto y Dulce y Marías Te encontré en la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento, vives en mi pecho y sufro si no estás Y es imposible callar, que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces, no podré borrarte de mis noches Desde entonces, no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor, Señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y son los saber que eres mía Porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que nuestro camino no se interponga la maldad Y no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo En Valle del Perro, Roberto Gustavis Y en Santa Marta, José Carrillo, grandes amigos Somos pasajeros del tiempo, en cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar, con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor, yo que no fragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto sin poder anclar Cuando intenté claudicar, llegué a tus playas Y entonces en tu brazo encontré mi amor Es tan puro, el amor que me estás ofreciendo En el mundo, no hay un hombre que te agradezca tanto como yo Si un día fue yo, sé que no te dé perdón del cielo De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebra en la voz, señor Ahora vives sin mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habitan Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y son yo al saber que eres mi aporte Yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que en nuestro camino no se interponga la maldad Un gran aprecio para José Miel y Rodolfo Rivas Y no hay tiempo, no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar